La actividad que tuvimos en el año pasado, en el invierno del 2014-2015, entre los meses de diciembre-2014, enero y febrero de 2015, se atendieron más de 866.000 urgencias en los hospitales, de las que sólo un 9% requirió ingresos. Y en primaria fueron 1.700.000 urgencias atendidas en ese mismo periodo. De estas, 9 de cada 10 casos fueron resueltos sin necesidad del traslado al hospital, lo que da idea de la alta capacidad de resolución que tiene.